Yo vi en Florinda y yo trabajo en la cultura cultural y educativa. Voy a dibujar la vida. ¿Hace cuánto manejas computadora, Florinda? Yo trabajo en la computadora, en la collected y en la collected. Y yo trabajo en la computadora. ¿Y para qué crees que te ha servido aprender a manejar computadora y comunicarte? ¿En qué crees que le puede beneficiar esto a los patsuneros? ¿Qué recomendación le darías a otras personas? ¿Cómo te imaginas Patsun dentro de unos años? ¿Cómo te imaginas Patsun dentro de unos años? ¿Cómo te imaginas Patsun dentro de unos años? ¿Cómo te imaginas Patsun dentro de unos años?